Sobre las olas, los exorcistas peruanos, así bailamos, así gozamos, y que venga la guitarra, venga el sabor, los dice, sobre las olas, venga la guitarra, ahí va el sabor Ese Martín, cocha, anda la tiendita del sabor, subele, ahí va pa' el gatillero de Jalpa Organización Mesa Redonda Disenso Vámonos con una peruana Sobre las olas Son los exorcistas Se abre la rueda Vamos a gozar Organización 12 de Diciente Rolando y el Cuero Ese panqueo Apleación Siempre Roma Caliente Disenso Se abre la rueda Esa banda Ajá Ese Cilzo Organización La Casita de San Juan de Aragón Dicen Que sabor Es que la guitarra Mi compadre es penuzante Mi compadre es penuzante Su coñequita Sandy Alvin Rumba caliente de corazón Esa peruana suena Se llama Sobre las olas Oiga esa guitarra Ahí va para el padrino David Para el suma Todos los canzarios Luchale compadre pai Tiene sabor Saludos Susanita y Ange Pablo Toda la gente de las monteras de Gras de Avestruz Ir con la sagradísima Sobre la cuerda Oiga más Sobre las olas Ahí va para el famoso perico Ay no se lo vayan a chingar San Lorenzo Tezondo ¡Sí! Ahí va para Reina Lugo de la zona sur Su nuevo proyecto de Sanidora de la zona sur En el corazón de la esperanza ¡Sigue la guitarra! ¡Sigue la guitarra! Todos los tóxitos de la cumbia La Rumba y el chiquillo Claude ¡Sami! ¡Anita! ¡Bisuel! San Gregorio de Xochimilco como siempre ¡Sigue la guitarra! ¡Sigue la guitarra! ¡Sigue la guitarra! ¡Sigue la guitarra! ¡Venga que es sabroso! ¡Ese tornico! ¡Ese nos acompaña a Rejado en el grupo! ¡La esencia del sabor! ¿Quieren otro cachito? ¡El último! ¡Échale sabroso! ¡Chiquita de Sire! ¡Ajá! ¡Llegó la policía judicial! ¡Vamos! Producción de Sire! ¡Así sabroso! ¡Ese nos dice sobre las olas! ¡Una peruana! ¡Chíngate esta conmigo medio córrele! ¡Dice que no! ¡Vamos, no! ¡Ajá! ¡Ahí va para mi canal el cansanco llamado Pai! ¡Qué milagro Pai! ¡Qué milagro! ¡El huarache veloz! ¡Sí! ¡Esta es la frecuencia de la boteguita del sabor! ¡Échale! ¡Apanastra para el sonido Ángel! ¡Reyes La Paz! ¡Rincón del sabor Lupita y Ramos! ¡Lasdita Mosa! ¡Eis Quintero! ¡El número nos dijo sobre las olas! ¡Azaladar especialmente para el rockero Lalo Fabio! ¡Gracias!